Y seguimos con otra emisión del Magazine del Campo Colombiano, esto es Agricultura al Día, gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro programa con una buena noticia para los productores agropecuarios, el servicio de Nación de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina, CENASA, confirmó que Colombia podrá exportar a la Nación del Cono Sur colágeno y gelatinas de cueros derrumiantes, materia prima que tiene usos industriales, alimenticios y cosméticos. Sin duda una señal positiva para la admisibilidad de presentes y futuros productos colombianos. En este sentido, el ICA, entidad encargada de esta tarea, seguirá trabajando para mantener el estatus sanitario de nuestro país y así lograr nuevos destinos para los productos agropecuarios nacionales. Para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la apertura de este nuevo mercado permite seguir fortaleciendo la industria colombiana del agro, con miras al post-conflicto. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina, CENASA, confirmó que Colombia puede exportar a ese país colágeno y gelatinas de cueros derrumiantes. La apertura de este nuevo mercado permite seguir fortaleciendo el sector agropecuario con miras al post-conflicto. Queremos contarles que hemos abierto el primer mercado en el 2017, gelatina y colágenos de pieles y de cueros de bovinos para Argentina. En esta oportunidad, por supuesto, generando nuevas oportunidades para el sector agropecuario del país. Con CENASA hicimos un trabajo bien interesante que nos ha permitido la apertura de este mercado. Los interesados en exportar colágeno y gelatina de cuero derrumiantes podrán consultar los requisitos en la aplicación informática Cívicos del INVIMA y el Sistema de Información Sanitario para Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios, CISPAP. Importante haber atendido esta solicitud de los productores cuando se logra la apertura de un mercado es porque hay un interés por parte de los productores, hay un interés por parte del sector y nosotros como ICA tenemos esa responsabilidad de trabajar con nuestro homólogo, en este caso CENASA, precisamente para lograr esos requisitos y los requisitos como les decía, ya lo pueden consultar en nuestra página web, los interesados en exportar colágeno y gelatina de pieles y de cueros derrumiantes. La ovinocultura, como se denomina el cuidado y reproducción de ovejas domésticas y cría de corderos para la obtención de carne y lana, es una actividad que viene en aumento debido a las ventajas que representa para los pequeños productores colombianos. Por eso viajamos por Cundinamarca para apreciar de cerca el trabajo de la Asociación de Productores de Ovinos de Chocontá, ASOCOPAC, organización beneficiada del programa incentivo a la asistencia técnica gremial que impulsa el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Revisa, Ascolata, de San Juan, ASOCOPAC, renovación y alternativa. de entre 10 a 12 ovejas de 38 a 45 kilos en comparación a tener un ovillo en potrero. Donde usted puede vender una sola red a una sola persona que vale más o menos 1.500.000, usted puede vender 10 corderos a varias personas. Las tierras de Chocontá culturalmente han sido tierras para la siembra de la papa y la fresa, pero el sector ovino es un negocio que puede tener el campesino paralelo a sus producciones, un negocio que las señoras de su casa pueden tenerlo en los traspatios de su casa y es una ayuda más para la economía campesina. Los talleres que se organizaron con el Ministerio de Agricultura y la Universidad Agraria de Colombia lo que quería era que capacitáramos a los pequeños productores en cómo mejorar nuestra producción ovina. Queremos que se aprendan a llevar registros, se aprendan a llevar pesos, se aprendan a llevar las chapetas de los animales. A mí me hicieron tres visitas en las cuales hacían ecografías y miraban a los animales, en qué condiciones estaban, si estaban bien o qué había que mejorar o qué no había que mejorar. Digamos, hay un lote de 30 y se hace la ecografía por ahí a los 40 días, entonces salieron preñadas 20, entonces yo saco 20 y meto otra vez 20. Agradecer a través de este espacio al ministro por el programa que a través del incentivo a la asistencia técnica gremial pudimos obtener en beneficio para los productores del municipio recursos del orden de 570 millones, los cuales fueron repartidos en un programa de asistencia técnica a 118 productores beneficiarios de la asociación Azocopac, productores de ovinos en el municipio. Hemos pasado de tener una ovinocultura en traspatio en el municipio, para eventos especiales lo teníamos, un matrimonio, un asado especial, ahí era cuando lo usábamos. Ahora ya lo vemos como una alternativa de producción realmente rentable y como una ganadería como tal. Porque esto en los animales no es que yo lo suelto y lo suelto en una loma y ellos se crían, no. Hay que tenerles buen pasto, como pueden ver acá hay buen forraje y así se mantiene todo el año. Nosotros tenemos sistema de riego en cada uno de los potreros y en las instalaciones se maneja todas las tardes, se les da suplemento a todo. Ya regresamos con más historias y personajes del campo colombiano aquí en Agricultura al Día. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. A la hora de estar bien hidratado, consuma pera, es una de las frutas que más contiene agua. Una información de interés para los productores agropecuarios del país es la semiestabulación, una práctica destinada al cuidado del ganado. Bien desarrollado, este sistema permite contrarrestar las dificultades que se presentan debido al cambio climático y como consecuencia contribuye a aumentar los ingresos de los ganaderos. El ganado semiestabulado pasa parte del día a campo abierto y la otra bajo techo, en donde recibe su comida, siendo una de sus ventajas el evitar el daño de los pastizales en tiempos de fuertes lluvias. Para conocer más sobre esta práctica veamos la siguiente nota. Antes vendíamos la leche cada uno caliente al crudero. El crudero es las diferentes rutas que pasan por la vereda y recogen la leche puerta a puerta, digámoslo así. En la época de abundancia no nos recogía la leche o nos pagaba el precio que ellos quisieran. Ahora copiamos la leche, tenemos un centro de acopio gracias a los apoyos del Ministerio de Agricultura. Tenemos dos tanques, somos 23 socios y hemos recibido muy buenos beneficios estando asociados. Hemos mejorado la calidad de los animales, hemos mejorado la parte de la genética, hemos aprendido buenas prácticas ganaderas, el ordeño, manejar la leche. Y ya hemos dado un pasito más adelante que es comenzar a transformar. Estamos produciendo yogur, estamos haciendo cortado, estamos haciendo arequipe, estamos haciendo queso campesino. Pues muy artesanalmente porque estamos hasta ahora arrancando, pero ahí vamos. La mentalidad de nosotros como cooperativa y también de las federaciones porque también hacemos parte de Felecún. Y también la intención es esa, transformar y buscarnos y ganarnos ese valor agregado que producen nuestros productos ya terminados. También trabajamos capacitaciones en buenas prácticas ganaderas porque no es que el campesino no se palina. Lo que pasa es que se ha venido haciendo un manejo tradicional y si mi papá lo hizo así hace 40 años yo lo sigo haciendo. Y como tú sabes hay muchas cosas que han avanzado, se les facilita el trabajo y obtienen mejores resultados. El beneficio que uno tiene, está volando, es que mejoramos las praderas. En un invierno el ganado entierra el pasto, lo arranca. En un verano lo mismo, lo arranca. Entonces, de ahí surge la idea de tener el ganado semi-estabulado, 50-50. Salen del ordeño de la mañana, van a potrero, dependiendo del clima, y vuelven al ordeño de la tarde. Y en el ordeño de la tarde ya se quedan en el establo y ahí se complementan con forraje de silo. También tuvimos un componente que fue entrega de kit de higienización. Entonces, el convenio les entregó cantinas de 40 litros, baldes en aluminio, coladores en aluminio. Ellos aprendieron a hacer las pruebas de mastitis directamente en los sitios en donde ordeñan. Y empezamos el uso de los selladores para evitar la contaminación de los pesones. Nosotros a futuro debemos irle enseñando a los que vienen atrás. Y nosotros debemos salir adelante con este negocio en estas buenas prácticas que estamos aprendiendo con el ministerio. Amor por el campo. Así se podría resumir la filosofía de vida de Luis Murillo y su esposa, dos campesinos de Cundinamarca quienes hacen parte de la Asociación de Granjeros Ecológicos de Huasca. Su vocación por el servicio mediante las labores agrícolas los llevó a buscar ideas para disminuir el impacto ambiental. Y lo hicieron mediante el uso de fertilizantes orgánicos para los alimentos que proveen a personas con enfermedades terminales, los cuales también son apreciados por aquellos consumidores que han optado por una alimentación más saludable. Yo soy Clementina Barajas. Estamos aquí en la finca San Luis, Huasca, Cundinamarca, Colombia. En esta finca hacemos agricultura orgánica. Tenemos 127 productos orgánicos certificados. Trabajamos para nosotros, nuestra comida y la de los demás. Hermosa. ¿Quieres sanaria? Nosotros le vendemos a enfermos terminales y personas que quieren cuidar su salud. Si yo no quisiera ir a la cocina o ir al restaurante, aquí lo tengo, aquí lo tengo todo. Mi padre me llevaron a, nos fuimos a la ciudad, yo muy joven. Yo me fui la edad de nueve añitos a la ciudad. Allí estuve en varios, en varios quehaceres. Después pasé a ser empleado público de la ciudad de Bogotá. Ya nos cansamos de la ciudad y decidimos, decide mi esposa regresar al campo, porque también se fue muy joven a la ciudad. Entonces decide ella regresar al campo, decide venirse con los chicos. Dijo, yo quiero irme de la ciudad, yo quiero vivir en el campo, quiero aprender a trabajar en el campo. Muchas personas de las que teníamos como la necesidad de aprender a producir la comida, dijimos, ¿por qué no nos asociamos? Conseguimos una finca en arriendo y empezamos a hacer la práctica. Nos pasó de todo, teníamos alberja, teníamos papa, teníamos hortalizas, teníamos de todo, pero no teníamos a dónde vender, hasta se nos unindó el cultivo, todos perdimos, todos. Pero lo que yo les cuento, hay que seguir el siguiente escalón, uno para atrás ni para coger impulso. No necesita llevar el vaso ni la licuadora, lo hace manual, ahí estamos haciendo el fútbol. ¿Qué quiere Clementina este año? Este año quiere que Asociación de Granjeros Ecológicos de Huasca se llame Asociación de Granjeros Ecológicos de Cundinamarca. Porque tengo unas cuatro o cinco cartas de solicitud para entrar a Gregua, que no son de Huasca. Entonces, carajo, ¿por qué no le cambiamos el nombre a esto? Esta es la famosa gulupa. Esta es el famoso guisante. Porque tenemos metido en la cabeza que sin químicos no podemos, y eso no va con la agricultura orgánica. Es un paraíso, es algo muy lindo que Dios nos ha dado para trabajar. Cuando usted elige productos del campo colombiano para llevar a su mesa, además de obtener alimentos frescos y de alta calidad, también contribuye al sustento de miles de trabajadores rurales de nuestro país. Y lo mejor es que los puede conseguir fácilmente en plazas y supermercados, grandes superficies o tiendas de barrio. Lo importante es que siempre busque, pregunte y prefiera los productos del agrocolombiano, porque si son de mi campo, saben mejor. Ya regresamos aquí, en el magazine del campo colombiano. Esto es Agricultura al Día. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Consejos para agricultores. Las algas marinas son ricas en minerales, así como en vitaminas y enzimas. Promueven el fortalecimiento, crecimiento y ramificación de las raíces de las plantas. Utilizar extractos de algas es un excelente método para abonar nuestros cultivos, protegerlos de diferentes tipos de plagas y obtener buenos desempeños de producción. En nuestra siguiente nota registraremos una iniciativa que tiene un noble y doble propósito, ayudar a los más necesitados y evitar el desperdicio de alimentos. Se trata del Banco de Alimentos de Bogotá, el cual, en una alianza estratégica con Corabastos, trabaja cada mañana para reunir en este centro de acopio una gran cantidad de productos que son destinados a los menos favorecidos. Cabe destacar que los alimentos que se recolectan gracias a la ayuda de los comerciantes están en perfecto estado, pero han sido dejados de lado por motivos como la sobreoferta, pequeñas diferencias en color o textura, o simplemente porque no alcanzaron a ser vendidos. Conozcamos entonces el trabajo que el Banco de Alimentos de Bogotá realiza en la principal central mayorista del país. Bueno, ahora nos dirigimos a la bodega, entonces, a recoger una donación que nos acaban de anunciar. ¿Qué van a donar? Un tomate, 50 canastillas de tomate. Ah, feliz, ya ahorita le digo que entonces se lo deja ir, ¿verdad? Vale. Dice, entonces le encargo en el 299. En este año se han logrado salvar 971 toneladas aproximadamente. Es un alimento, ¿qué tipo de alimento es el que nosotros rescatamos? Todos los alimentos que por tamaño, maduración, forma o sobre cosecha, no pueden ser comercializados. Entonces, esos productos antes se iban a los contenedores de basura. Y pues nosotros como Banco de Alimentos ya les damos una opción a los comerciantes de que ese producto no se arroje a la basura, sino que vaya a algún comedor. Nosotros como Banco de Alimentos ayudamos a 951 fundaciones. Son 280 mil personas aproximadamente que se benefician del Banco de Alimentos. Javier, en el 299, ¿qué decir por favor pasan? Con el trabajo me siento muy contento. Es una responsabilidad porque igual es un tema de ayudar, ¿sí? Entonces hacemos todos con el mayor esfuerzo, con mucha responsabilidad. Y pues sí, contentos. Lo que pasa es que cuando hay represamiento de comida, por ejemplo, de tomate de guiso, pimentón, cohombra, entonces nosotros preferiblemente los donamos a las donaciones. Así como para la donación que están cargando hoy. A lugar de botarlos a las canecas afuera, entonces los donamos a las donaciones. Pues nosotros hemos venido tocando las puertas de muchas industrias. Un socio fundador fue la Corporación de Abastos de Bogotá, Corabastos. Pero desde el año pasado fue que se quisieron comprometer abriendo un espacio. Su gerente general, don Mauricio Parra, quiso de verdad generarnos un lugar para que los comerciantes de la central de Abastos nos pudieran encontrar. Esto no lo, a veces los comerciantes no lo venden porque el cliente exige mucho, pero en realidad el producto no está malo. El producto de pronto no lo venden por color, por cualquier manchita que tiene el producto, pero eso de verdad está muy bueno. Más o menos eso está siendo de 800 kilos a una tonelada, hasta mil kilos. En esta última semana hemos estado recogiendo en promedio de 9 toneladas, 11 toneladas diarias. El mundo apenas es capaz de aprovechar dos terceras partes de todo lo que se produce. Esto hace que nuestros bancos de alimentos hoy estén totalmente justificados. No olvide visitar www.minagricultura.gov.co con toda la información del sector agropecuario y también visite nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba minagricultura, arroba agricultura día y en Facebook nos encuentra como Agricultura Día y también nuestro canal en YouTube, Agricultura al Día. Así llegamos al final de un capítulo más del magazine del campo colombiano. Gracias por acompañarnos. Esto fue Agricultura al Día.